Hola, bienvenidos a tu canal sin secretos en la cocina con sabor. El día de hoy vamos a hacer pastel de chocolate de tres leches. Espero te guste. ¡Vamos a los ingredientes! ¡Vamos a ellos! Vamos a necesitar dos cucharaditas de royal, ocho huevos enteros, cocoa natural, vamos a necesitar una taza, vainilla, vamos a necesitar tres cucharaditas, harina de trigo de todo uso, vamos a necesitar una taza y media. También vamos a ocupar lo que es azúcar mascabado, en este caso ocuparemos media taza. Y para nuestro pan poderlo moldear en esta forma de corazón, vamos a necesitar un molde. Ya aquí ya le puse papel encerado y le agregué un poco de aceite a las paredes para poder pegarlo. Aquí ya está cortado, le puse en el fondo y le puse en las paredes laterales. ¿Por qué? No quiero que pierda la forma a la hora de desmoldarlo, puesto que la forma del corazón, al hacerse pan, se puede llegar a perder si se te pega. Entonces no quiero que se vaya a perder la forma que tiene de corazón. También vamos a necesitar un cernidor de harina. Vamos a la preparación. Vamos a empezar cerniendo lo que es la harina, la taza y media de harina que tenemos que cernir. Ahora vamos a cernir también, junto con la harina, el rollo. Este sí, miren, se ven las bolitas, pero esas las podemos desbaratar con la misma mano. Ahora vamos a cernir la cocoa aquí mismo, donde está la harina y el rollo. Así, ya quedó bien desbaratadita la cocoa. Y ahora vamos a revolverla bien. Debe quedar bien revuelta. Todavía tengo aquí harina baja. Vamos a agregar los ocho huevos. Y la media taza de azúcar. Mientras, vamos a ir poniendo a calentar el horno a 350 grados Fahrenheit. O bien, 180 grados centígrados. Vamos a ponerlo a una velocidad media-alta. Y ya quedó. ¿Cómo se van a dar cuenta? Cuando ustedes agarren la mezcla y la hagan así. Encima de la mezcla puedas escribir algo y no se hunda. Vamos a empezar a agregarlo en forma envolvente, poco a poco. Pues ya quedó bien revuelto todos los ingredientes. Si se dan cuenta, se reduce siempre bastante, se baja muchísimo. Es momento de pasarlo al molde para que lo metamos inmediatamente al horno. Vamos a empezar a vaciar la mezcla en el molde. Ya vamos a meter la mezcla al horno. Ya salió el pan. Estuvo a 180 grados durante 25 minutos. Bien, pues no sobrepasó lo que es el papel encerado, pero sí se esponjó muchísimo. Lo voy a sacar y lo voy a poner en una rendija a enfriar para poderlo cortar a la mitad y hacerle relleno. Ahora vamos a preparar las tres leches para el pastel de chocolate. Vamos a ellos. Vamos a necesitar 30 mililitros de licor de almendras. 50 gramos de cocoa natural. 40 gramos de mantequilla. Un globo para batir. Media taza de azúcar mascabada. Y una lata de media crema con una lata de leche condensada. Una lata de leche evaporada. Medio litro de leche entera de vaca. El pan esponja de chocolate que ya está listo. Y un bol para vaciar aquí los ingredientes cuando ya estén listos. Vamos a agregar la mantequilla en este traste. La vamos a derretir a fuego muy bajo. Y vamos a ir agregando la cocoa. Vamos a agregar un poco de leche. Vas a echar la leche condensada. Y vas a agregar la media crema. Sin dejar de mover. Debes integrarlo rápidamente. Y vas a agregar lo que es la leche evaporada. Ya quedó listo. Vamos a pasarlo a un bol donde vamos a ir agregándoselo al pan esponja de chocolate poco a poco. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar para preparar la cubierta y el relleno para el pastel de pan esponja de chocolate. Vamos a ellos. Vamos a necesitar media taza de azúcar glass. Vamos a ocupar también 800 gramos de crema para batir. Esta ya trae vainilla y ya trae azúcar. Es esta marca me gusta mucho. También vamos a ocupar 3 cucharadas de cocoa natural. Y vamos a ocupar 280 gramos de queso crema. También vamos a ocupar una batidora de mano. En este caso les voy a pedir que metan su bol y las aspas de la batidora al congelador. Para que al momento que nosotros vayamos a empezar a batir la crema, esta levante más fácilmente. Vamos a ir agregando el queso filadelfia, los 280 gramos que les pedí. Ya se batió completamente el queso filadelfia. Se estuvo batiendo durante 4 minutos. Vamos a pasarlo a otro traste y vamos a poner a enfriar este para poder agregar la crema para batir. Acabo de sacar el bol y las aspas del congelador. Vamos a agregar la crema de batir. Que también tenía, pero en el refrigerador. Vamos a agregarse los 800 mililitros. Vamos a empezar a batir. Cuando veas que empieza a sacar bolujitas la crema de batir, es momento de agregar la azúcar glas. Y poco a poco vamos a ir agregando, después de agregar el azúcar glas, la cocoa. Poco a poco. Vamos a ir agregando la azúcar glas. Con una espátula vas a raspar las orillas para quitar el exceso de azúcar que haya quedado. Vamos a ir agregando lo que es la cocoa. Poco a poco. Y con una espátula rasparás las orillas del bol para desprender lo que haya quedado de la cocoa. Ya quedó listo el betún. Vamos a bajar de las aspas lo que haya quedado. Este betún también lo vamos a utilizar para hacer el relleno. Así como también la cobertura. Nada más que al relleno le vamos a agregar nuez. Esa es la diferencia nada más. La cobertura y el relleno no son oscuros. Tienen un tono más claro. No quise agregarle demasiada cocoa porque te podría empalagar. Ya que sería demasiado chocolate. Aquí tengo el queso Philadelphia. Lo vamos a empezar a agregar en el centro. Vamos a seguir batiendo a una velocidad media baja para evitar que se nos pase de batido durante un minuto. Ya quedó. Vamos a refrigerarlo por un rato para empezar a preparar la cubierta y el relleno. Aquí tengo ya el pan esponja de chocolate previamente humedecido con las tres leches. Y vamos a empezar a agregar lo que sería el relleno. Recuerda que si se te pone duro el betún o la crema que hicimos para rellenar. Puedes echarle un poquito de crema para batir. Y lo mueves y se vuelve a poner suave. Vamos a ir agregándole lo que es la nuez. Los 50 gramos que les había yo pedido. Vamos a empezar a agregarle encima. Para el decorado que le vamos a hacer al pastel de chocolate vamos a necesitar 50 gramos de este chocolate que es para derretir. Es semi amargo. Lo vamos a agregar a baño maría en este traste. Lo vamos a dejar derretir. Recuerdan que les pedí que reservaran un poco de la crema de batir. Se la vamos a agregar aquí. Aproximadamente son de crema de batir 50 mililitros. Vamos a dejar aquí el chocolate hasta que se empiece a fundir. Vamos a agregar lo que nos quedó de la crema de batir. Recuerden que ocupamos un poquito. Les dije que lo guardaran. Unos 100 gramos. Pero yo ocupé un poco para lo que fue el betún que preparamos para la cubierta. Porque se me estaba poniendo un poquito duro. Entonces eso es lo que les va a ayudar a que el betún se ablande y sea más fácil para poder adornar. Aquí ya se está derritiendo. Es poco a poco. Es que lo tenía yo en el congelador. Por eso le está costando más trabajo. Pero cuando lo fui a comprar, se le estaba derritiendo a mi hija en las manos. Se derrite nada más con tantito calor. Lo que pasa es que este sí está congelado. Si le sientes que le falta dulce, le puedes echar un poquito de azúcar. Recuerda que la crema batida que yo ocupé ya traía azúcar. Pero estoy esperando que se derrita bien para saber qué tan dulce quedó. Le vamos a echar un chorrito muy pequeñito de agua. Un hilito. Ahí está. Nada más para que se ponga más aguadita todavía. Porque no quiero que quede muy aguada, pero tampoco muy espeso. Para que me dé la caída. Y a la hora de empezarle a ponérselo al pastel, se enfríe inmediatamente y ya se quede ahí. Donde la vayamos a poner, pero quiero que se chorree. Debe de quedar así. Ya tiene el punto de hilito. Ahora sí, la vamos a pasar a un trastecito. Yo tengo este que conseguí. Aquí lo vamos a poner y con mucho cuidado le vamos a estar poniendo al pastel. No le apagues aquí a este, porque puede ser que se te ponga duro el chocolate inmediatamente. Con esto tenemos que trabajar rápido. Dejar aquí en lo caliente, pero la vamos a servir aquí. Vamos a empezar a poner aquí en la orillita. Lo vas a dejar apretar. Lo vas a dejar que se chorree. ¿Qué vas a hacer aquí? Lo vas a dejar aquí en la orillita. Pues así quedó nuestro pastel de chocolate de tres leches. Espero te haya gustado esta receta. Comparte, dale like y suscríbete. Y recuerda, todos pueden cocinar. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!